¿Cómo están? Buenas tardes. Nos vamos a ir de inmediato a la comunicación con Efraín Leiva para conocer detalles de esta reconstitución de escena del caso de Fernanda Maciel. Comenzó a las 8 de la mañana. Esta diligencia fue a una bodega en Conchalí y hay novedades importantes en el caso. Recordemos que participó Felipe Rojas, que es el único imputado en esta causa. Efraín, tú nos cuentas. ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes. Novedades importantes y que serán claves finalmente para el proceso judicial, pero revisamos imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en la comuna de Conchalí, en la cámara de César Carmona, que grafica la calma que ya se vive con el correr de las horas en este lugar porque la reconstitución de escena que comenzó, como tú lo decías, a las 8 de la mañana dejó tensos momentos en este lugar. Estaba pactada esta reconstitución de escena para este domingo 20 de diciembre. Fue así como durante horas de la mañana llegaron carros de gendarmería con el único imputado por este delito. Estamos hablando de Felipe Rojas, también funcionarios de la policía de investigaciones quienes acompañaron en todo este procedimiento. Así fue como este hombre ingresó a este lugar, a la bodega, por primera vez luego de este macabro crimen. Y las novedades importantes es que según el abogado de la familia Maciel y también según los propios familiares de la joven Fernanda, este hombre, Felipe Rojas, habría declarado todo lo que ocurrió durante esa jornada. Recordemos que este hecho no se había dado durante todo el proceso investigativo. Él había guardado el silencio. Sin embargo, tal como lo señalan los cercanos a Fernanda Maciel, este hombre al interior de la bodega habría detallado paso a paso todo lo ocurrido el día en que Fernanda fue asesinada. Una información bien importante que entrega también detalles bastante escabrosos de lo que ocurrió en ese lugar cuando este joven finalmente le habría quitado la vida a esta mujer que estaba, recordemos, embarazada también. Bien, decía que hubo momentos tensos porque una vez que llega este hombre a este lugar y baja del carro custodiado por gendarmería, comenzaron inmediatamente los gritos de algunos vecinos, algunas agrupaciones feministas también que se hicieron presentes en este lugar y familiares de Fernanda Maciel. Sin embargo, una vez que ya se retira de este lugar, la situación se vio un poco descontrolada también con la ira entendible, por supuesto, de algunos familiares de esta joven víctima. De hecho, recordemos que la casa de la familia de Felipe Rojas está pegada a la de la familia de Fernanda Maciel. Eran vecinos, incluso también en algún momento la ex pareja de Fernanda, estamos hablando de Luis Petersen, salió de este lugar, fue a comprar la taza de pintura para rayar el frontis de la casa de Felipe Rojas y posteriormente, junto a otras personas, también vivieron un tenso momento golpeando la reja de acceso a este lugar. Posteriormente ya fueron calmados por los propios familiares. Sin embargo, todo eso se da en el momento preciso en que ellos que no pudieron ingresar a la bodega para esta reconstitución de escena se enteran de todo lo que habría ocurrido y se enteran también de esta presunta declaración de Felipe Rojas donde lo decíamos, detallaba todo lo ocurrido durante esa jornada. Vamos a revisar, de hecho, un ambiente de esta situación, de lo que se vivió una vez que los familiares cercanos de Fernanda Maciel se enteran de lo ocurrido al interior de la bodega. ¡Canticia! ¡Venga! ¡Acá en el suelo! ¡No los vamos! ¡Deja de aquí hasta que se vayan! ¡No los vamos! ¡No los vamos! ¡No los vamos! Tensa situación que se vivió en este lugar. De hecho, a los minutos después llegó personal del control de orden público, de carabineros, incluso un carro lanzagasas. Sin embargo, esta situación no pasó a mayores. Posteriormente, lo decíamos, Luis Petersen y también otras personas fueron calmados finalmente por los familiares de Fernanda Maciel y luego de eso ingresaron también hasta el domicilio donde la situación ya tomó absoluta calma. Pero lo importante de todo esto, lo señalábamos, principalmente para todo este proceso investigativo son las declaraciones del abogado de la familia de Fernanda Maciel, también de sus propios cercanos, quienes indican que al interior de esta bodega durante esta jornada, el único imputado por este delito, Felipe Rojas, habría detallado todo lo que ocurrió en esa jornada, dando de cierta forma también una especie de declaración y también reconociendo su culpabilidad en este delito, lo que será también clave, por supuesto, una vez que comience el juicio oral en contra de esta persona por este asesinato. Conversamos con familiares de Fernanda Maciel, en este caso con su hermana, también con una tía y también con su expareja, Luis Petersen. Escuchemos parte de estas declaraciones. Hace unos meses atrás, nuestro abogado Pedro Díaz, en conjunto con la doctora Cerda, con la ayuda de Carlos Gutiérrez, gracias a las máquinas que él hizo, la asesoría que le hizo a la doctora Cerda, pudimos realizar un preinforme descubriendo lo que Felipe le había hecho a mi hermana. Felipe Rojas violó a mi hermana, la amarró, la enterró viva, porque eso es lo que hizo, la enterró viva. Lo único que pido ahora es justicia, que en este país de una vez por todas se haga justicia, que las mujeres dejemos de ser víctimas de violación, de maltrato. Por favor, pido que la fiscalía por una vez haga bien su trabajo, no por ser personas con escasos recursos, van a dejarnos de investigar, van a dejar que las policías hagan mal su trabajo. Lo que le hizo a mi señora con mi hija, ustedes lo escucharon, no lo quiero volver a repetir, pero que pague ahora ya dilató tanto. Imagínate, la fiscalía hubiésemos llegado, la verdad, el primer día si hubiesen tomado este caso en serio, tú viste que estaban las cámaras, estaba todo. Y ahora, imagínate, después de un año, casi dos años, que este tipo estuvo preso, vino a confesar recién, o sea, y la fiscalía, no sé, o sea, encuentro que todo el trabajo fue malo. Yo ahora lo único que quiero es que pague, que le den la cadena alta, que tenga la justicia para este tipo y que no tenga ni un beneficio y que la familia también se vaya ya de acá, porque ya es una burla. Y que ahora se haga justicia por Fernanda y por mi hija y ya no quiero saber más de esto, quiero que esto termine ya. Claro, son bien impactantes las declaraciones tanto de la hermana de Fernanda Maciel como de Luis Petersen, quienes grafican y también detallan lo que habría señalado Felipe Rojas al interior de esta bodega. Recordemos que estas son declaraciones del abogado Pedro Díaz, quien pudo ingresar a esta reconstitución de escena de este horrendo crimen ocurrido ya en febrero del año 2018, a casi dos años, esta persona finalmente, una vez que hace ingreso a esta bodega para esta reconstitución de escena, habría detallado cómo ocurrieron los hechos. Recordemos que dentro de las primeras informaciones Felipe Rojas, cuando y también de las pocas declaraciones que había entregado la justicia, él señalaba que habría ocurrido un accidente, que Fernanda se habría golpeado la cabeza y que posteriormente él habría tomado la decisión de enterrarla. Sin embargo, surgen estos nuevos antecedentes donde se plantea una violación también de que este hombre incluso la habría enterrado estando viva. Son las declaraciones que entregan los familiares de Fernanda Maciel y que, según señalan, también habrían estado todo esto en un informe entregado por un médico forense y también por un perito criminalista, quienes estaban apoyando a la familia. De hecho, ellos señalaban que toda esta información, toda la declaración que habría entregado Felipe Rojas durante esta jornada, ellos ya lo conocían desde enero de este año con un informe entregado por este perito que apoyaba a la familia y que señalan, coincide ese informe con la declaración en un 99,9%. Entonces, por eso la molestia también de los familiares porque señalaban que si se hubieran escuchado a las personas que estaban ayudando a la familia en los momentos precisos, este caso se habría terminado finalmente resolviendo mucho antes. Conversamos, lo señalábamos también con otra familiar de Fernanda Maciel, en este caso una de sus tías, quienes también claramente entregó sus impresiones respecto a lo ocurrido durante esta jornada. Realmente nosotros es muy poco lo que lo logramos ver, pero sí buscamos muchos lados donde puede gritar y hacerle sentir que la familia de la FED está presente, que hay muchos vecinos presentes y que siempre vamos a estar aquí hasta que esto sea justicia. Es una burla, como ha sido todo el proceso del caso, ha sido una burla total, una vergüenza nacional impresionante, los atrasados que hacían las diligencias, el actor de carabinero, las veces que entraron a la bodega y no la encontraron. Recordemos que este delito se habría perpetrado ya en febrero del año 2018, recién en julio del 2019. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones detiene a Felipe Rojas cuando logran obtener los antecedentes respecto a lo ocurrido y que lo habrían vinculado directamente con este delito. Posteriormente vuelven a realizar peritajes en esta bodega y es donde finalmente logran descubrir el cuerpo de Fernanda Maciel y también de su hija en gestación. Por lo mismo también lo señalábamos, el retraso que tuvo toda esta investigación, todos los pasos que se fueron dilatando es lo que molestaba a los familiares de Fernanda, unos hechos que finalmente terminan detallándose durante esta jornada según el abogado Pedro Díaz por parte de Felipe Rojas, único imputado por este delito. Conversamos también con el abogado de la familia de Fernanda Maciel, Pedro Díaz, quien estuvo presente al interior de la bodega una vez que se estaba llevando a cabo esta reconstitución de escena. Escuchemos parte de esas declaraciones. Felipe Rojas declaró lo que hizo al interior de la bodega con Fernanda. Efectivamente se declaró, no que se haya declarado culpable, sino que hizo un relato de los hechos, por lo tanto hizo una confesión. ¿Qué confiesa dentro de lo que se puede explicar? ¿Qué confesó? Mira, confesó los delitos, primero comete el delito de violación, que acá hablar su hermana con el dolor que genera todo el mundo que estaba ahí. Luego el tipo la asesina. Tenemos antecedentes que las amarras que se generan fueron antes que estando viva, por lo tanto amarras de sujeción y en definitiva la enterró viva. Eso dice el informe. Es crudo, pero eso dice el informe. Por lo tanto aquí tenemos que buscar la configuración de los delitos, pero sí o sí aquí hay perpetuo calificado. Impactantes detalles, pero también dolorosos para la familia de Fernanda Maciel. De hecho, en parte de sus declaraciones Luis Peters, en su expareja, señalaban que es difícil cerrar el capítulo porque nos planteaba que cada vez que hay distintas diligencias se van enterando de detalles que no sabían o detalles que no habían sido confirmados por parte de los especialistas. Señalábamos nosotros que la familia estaba bien molesta también con la investigación porque había antecedentes que este perito criminalista y también una médico forense les habían entregado ya en enero de este año donde planteaban todo lo que se señaló durante esta jornada y que coinciden, lo decíamos, en un 99,9% con la declaración entregada por Luis Peters, por Felipe Rojas, perdón, durante esta jornada al interior de la bodega en esta reconstitución de cena. De hecho, este perito criminalístico decía que habían traído máquinas especiales desde Estados Unidos para realizar todos los análisis que finalmente entregan los detalles y que coinciden casi plenamente con la declaración del único imputado Felipe Rojas. Conversamos con este perito, escuchemos también parte de esas declaraciones. Hace un año atrás, cuando volví a Estados Unidos, en enero, nosotros sabíamos en ese momento qué es lo que pasó con Fernanda Maciel en la bodega, siempre lo dije. Nosotros trajimos equipos que las policías no tienen, pese a que la fiscalía nos cerró las puertas en todo momento. A mí me prohibió nuevamente entrar, pese a que soy el experto del equipo querellante, el experto en investigación de cena de crimen y reconstrucción forense, se me negó nuevamente. ¿Por qué se le creó? Pregúntale a la fiscal, no tengo idea. Debe ser envidia, celos, no tengo idea. Pero eso ha pasado desde siempre. Pero él, afortunadamente, y no afortunadamente, de forma científica, nosotros le entregamos esta información a la familia hace bastante tiempo, ellos sabían lo que ocurrió y hoy este personaje se vio acorralado por la ciencia. Como ha sido la tónica en este caso, lamentablemente la fiscal a cargo no entregó declaraciones una vez que terminaron estas diligencias. Sin embargo, lo señalábamos, hay detalles importantes que serán finalmente claves en el juicio oral en contra de Felipe Rojas. Por lo mismo es que su ahogado ya planteó que van a solicitar que se califique como un presidio perpetuo calificado, quiere decir que esté cerca de 40 años sin presión, sin poder optar a ningún beneficio. Todo esto es debido a los detalles que se habrían entregado durante esta jornada en la reconstitución de escena, Viviana. Claro, algo confirmado hoy en los detalles entregados durante la investigación. Probablemente estemos hablando de la pena más alta y además también nos deja de ser llamativo todo el tiempo transcurrido de este hecho. Recordemos que ella desaparece en febrero, el 10 de febrero del 2018. Recién, el 24 de junio de 2019, fue encontrado su cuerpo. Y por eso, y además también por toda la connotación pública y por una situación tan compleja, es que esperemos que pronto ya haya una resolución de la justicia en este caso tan dramático. Muchísimas gracias, Efraín. Bueno, vamos a irnos a la pausa. Hoy se espera una jornada bastante más calurosa comparación de la del día de ayer. Ayer estuvimos rondando los 26, 27 grados, ya tenemos 24.